2.51 en redes sociales ha circulado un video publicado por la influenciadora EPA Colombia en el que aparece junto al expresidente Álvaro Uribe. El hecho desató todo tipo de críticas entre los internautas, sin embargo para los analistas políticos representa una jugada de cara a las próximas elecciones del Congreso. En esta imagen sacada del video publicado por Danay Di Barrera, más conocida como EPA Colombia en su cuenta en Instagram, aparecen reunidos la influencer y el expresidente Álvaro Uribe comiendo unas empanadas. En el pie del video la también empresaria de queratinas reseñó, ni derecha ni izquierda sí al emprendimiento, sí a las queratinas, no a la cocaína. Este hecho generó todo tipo de comentarios en redes, pero sin duda para los analistas políticos hay un trasfondo que va más allá. Sostiene que el exmandatario está incurriendo en una contradicción. Ella refleja una imagen de mujer emprendedora y exitosa, con una forma de ser muy extrovertida, pero también tiene a sus espaldas un proceso judicial en curso, el cual está asociado a vandalismo, una expresión de violencia que ha sido duramente criticada por muchos, especialmente por el mismo Uribe y su partido Centro Democrático, pero que irónicamente los ha llevado a tener un punto en común, a criticar algunos de los aspectos de las decisiones de administración de justicia en el país. Entienden además el hecho como una estrategia de cara a las elecciones de 2022 y aseguran que el video cumplió su objetivo, desatar polémica y controversia. El mensaje que dejan son dos. El primero, el afán por estar en una campaña permanente en las redes sociales y las nuevas tecnologías, buscando respaldos electorales. Y el segundo, la lucha de los dos protagonistas en contra de la justicia, la consuetudinaria del expresidente Álvaro Uribe y la de la señora que destruyó el transporte público para los bogotanos, pretendiendo buscar políticamente una reducción de penas. Al respecto, en el interior del Centro Democrático hay dos tendencias, un sector que considera que fue un error y que afecta la imagen de Uribe y otro que respalda el apoyo que desde su posición política le pueda brindar a la también procesada EPA Colombia.